En realidad tienen algo para vender a jóvenes, ¿verdad? Pueden venderles responsabilidad. Es como, ¿por qué? Porque esa es la que la vida tiene significado con responsabilidad. El más responsabilidad que tienes, el más significado que tu vida tiene. Y el más alto nivel de responsabilidad que te acuerdas voluntariamente para tratar de bear, el más rico que tu vida será. Pues el hombre del video anterior es Jordan Peterson, un psicólogo que afirma que aquellas personas que tengan responsabilidad de sus actos tendrán una vida mejor. Sin más preámbulo, amigos, vamos allá. He estado reflexionando acerca de la crisis mundial por la cual todos nosotros estamos pasando. Tanto así que tenemos la oportunidad de aportar un granito de arena para salir de esta misma crisis. Pero por lo que veo en las redes sociales, hay personas que todo esto se lo toman como un juego. Y rompen la cuarentena, salen con la excusa de que no saben qué hacer en sus casas. Y ahora les voy a mostrar una doctora que rompe llanto por lo que está pasando en su país, España. Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias que por lo menos me han dejado un equipo. Para las 10 horas de turno. Así que hazlo por quien te dé la gana. Hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana. Pero quédate en tu casa. Y no salgas, por favor. Y no aproveches que dejan sacar al perro para ir a dar paseos de 2 kilómetros al perro. No, que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis. No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días. O ir a comprar varias peles al día. No, porque esto está empezando. Y es muy gordo lo que viene. Es muy gordo. No hay cama, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipo de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa. Para aquellas personas que irrespetan la cuarentena con la simple excusa de no sé qué hacer en casa. Afuera, porque me gusta el alcohol, un traguito. No le quito nada a nadie. Mi mujer está brava ahorita, me está alegando. Por favor, comencemos a ser conscientes de lo que está pasando actualmente en el mundo. Yo me imagino que tú que irrumpes la cuarentena o aquellos que irrumpieron la cuarentena pues deben de tener libros empolvados que nunca en la vida han leído. Organizar su cuarto o tener un tiempo a solas para sí mismo para replantear nuevos objetivos y metas. ¿Qué es lo que está pasando con estas personas? ¿Por qué no entienden la situación por el cual el mundo está sumergido? Puedo jurar que ustedes deben de tener inquietudes, preguntas sin respuestas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué el coronavirus? ¿Cómo se contagia? ¿Para qué es la cuarentena? Todas estas inquietudes, estas preguntas sin respuestas, es el momento en el cual tú acates las órdenes de las autoridades y respetes y comienzas a darle solución a estas inquietudes y respuestas a estas preguntas que te has formulado. Puedo asegurar sin temor a equivocarme que es la primera vez en toda la historia de la humanidad en el cual se nos otorga un poder inconmensurable que es el don de la responsabilidad de cuidarnos a nosotros y de cuidar a los demás. Pues creo fervientemente que este suceso que estamos pasando va a estar escrito en la historia, será imborrable para aquellas personas que todavía este virus no ha llegado a sus ciudades o países. Por favor, comiencen a indagar, comiencen a investigar, comiencen a tomar las medidas de prevenciones para que cuando esto no llegue, si Dios no lo quiera, pues ya ustedes estén preparados. Caso contrario que pasó aquí en Vallejupar, que todos se burlaban de este virus y miren que ya hay los primeros casos de COVID-19 en mi ciudad natal, en el cual toda la ciudad de Vallejupar se encuentra en un pánico total. Tanto así que dieron toque de queda, estamos en cuarentena y no podemos salir. Por favor, tenemos puesta la capa de superhéroes, mejor dicho, somos superhéroes. Comencemos a acatar todas estas prevenciones, a acatar las órdenes que nos dan las autoridades de mantenernos en nuestras casas y resguardar nuestras vidas. Sé que esto suena un poco cliché, pero es la verdad. Y para aquellas personas que trabajan, sé que esto es un tanto difícil para aquellas personas que trabajan, que no están afiliadas a una empresa o que trabajan de vendedores ambulantes. Sé que es difícil llevar el pan de cada día a sus casas y si ustedes no trabajan, pues mucho menos no comen. Si ustedes sienten que es una necesidad salir a trabajar para darle el pan de cada día o hacerse responsable de sus hijos que están en su casa, por favor, háganlo. Pero acaten las prevenciones de cuidado que ha dado la que ha dado sanidad. Pero aquellas personas que están afiliadas a una empresa, por favor, hable con su jefe y dígale que y dígale si ese jefe no está al tanto de lo que está pasando. Cuando el mundo muéstrele, presentele, tenga la iniciativa de mostrarle qué es lo que está pasando y del por qué usted no va a ir a trabajar. Muchas universidades, de hecho, todas las universidades del país han cesado clases para dar clases virtuales. Entonces, qué es lo que está pasando? Que hay personas que irrumpen la cuarentena, pero con la simple excusa de no sé qué hacer en casa. Hay algo que está pasando que me ha llamado mucho la atención y que es muy interesante y es que algunos deportistas han decidido sumarse a una campaña que ha hecho el Comité Olímpico y es Yo Entreno en Casa. Muchos colegas, muchos amigos que hacen parte de la Selección Colombia de tiro con arco y también hacen parte de la Selección Cesar de tiro con arco. Y no solamente de tiro con arco, sino de judo, de fútbol, de bicicross y de todas las disciplinas que se emparten en Colombia, pues se han unido a esta campaña con el hashtag Yo Entreno en Casa. Para concluir, pues en Vallegrupar también estamos pasando una situación muy fuerte en el cual, como le dije anteriormente, estamos en cuarentena, en toque de queda. Y pues esto está muy, muy jodido. De verdad que esto está muy fuerte y cabe recalcar que anteriormente cuando el virus no se había expandido tanto que solamente estaba en China, pues las personas de acá se burlaban haciéndoles memes. De hecho, yo también fui uno de los que compartí esos memes y ahora cuando todo esto se ha vuelto algo que infunde miedo en las personas, pues se han tomado las medidas preventivas y estamos en nuestras casitas. También estamos en cuarentena. Así que amigos, es todo por hoy, pues lamentablemente el mundo está pasando por una crisis que tarde o temprano vamos a salir. Y ya saben, suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. ¡Fu! 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 ¡Fu!